Profe, pues como para ir englobando y también ir cerrando un poco después de esto que ha sido muy muy interesante y además ha sido en relación con ese documento que su merced escribe, ¿qué elementos considera su merced que son importantes para la proyección y formulación de un POT aquí en Bogotá? ¿Cuáles podrían ser los elementos en un momento determinado para poder construir un POT y que pueda reconocer y recoger todas estas discusiones? ¿Cuáles serían los caminos que podríamos empezar a emprender nosotros para poder llegar a conciliar un plan de ordenamiento territorial que ponga todas estas dinámicas, tanto la construcción, los bloques económicos, las ciudadanías y las propuestas de una ciudad alternativa? Y además que pueda también confrontar y entenderse frente a las dinámicas cambiantes como una pandemia, el cambio climático, porque son muchas circunstancias las que debe afrontarse cuando se piensa en un plan de ordenamiento territorial, como cuáles podrían ser algunas líneas que podrían ir dándonos como guía para poder pensar en un plan de ordenamiento territorial de una manera más digna tal vez, más dialogada y más acordada tal vez. John Freddy, su pregunta tiene la respuesta ahí mismo. La alcaldesa habla mucho del contrato social y dice que el plan de desarrollo fue basado, creo que además ese era el nombre, yo lo veía escrito en muchas cosas y ella habla frecuentemente del contrato social. Y uno supone que el contrato social es cuando se logra un equilibrio en un triángulo, uno pensaría entre el Estado, el sector productivo empresarial y el ciudadano. Y cuando el Estado protege al ciudadano de lo que hace el sector productivo y cuando permite que el sector productivo crezca y desarrolle todos sus propósitos sin afectar al ciudadano y manteniendo el Estado, se logra digamos un equilibrio. Lo que uno ve en este pot y se preocupa es que parecería que el gran contrato social es solamente entre dos, entre el sector productivo, además de un área solamente que es la inmobiliaria y el Estado, dejando al ciudadano completamente separado, dejando el barrio, dejando la comunidad. Y eso es lo que hace que sea tan complicado este pot, que en realidad no es un contrato social. Y mientras no sea un contrato social, es muy difícil que la gente se defienda y siempre va a haber protesta, siempre va a haber descontento porque no se siente protegido. A mí me parece increíble que diga planeación que ha hecho tantas reuniones y sin embargo salgan comunidades y salgan barrios a protestar, a escribir cartas, a poner pancartas, a hacer. Eso es inconcebible. Eso quiere decir que algo quedó muy mal. ¿Y qué quedó mal? Que no hay contrato social, que no se equilibró ese triángulo del Estado, de todo este sector productivo. Además porque el sector productivo no es solamente el inmobiliario. Dicen que el 50% de la gente de Bogotá, las encuestas del DANE hablan de un 50% de empleo informal. Esos no son grandes empresas, esos son pequeños talleres, esos son una cantidad de tiendas, talleres. Lo que uno pensaría que genera empleo y que puede generar algo de riqueza. Pequeñas empresas de software, de servicios, etc. Sobre todo esa combinación de servicios con las pequeñas empresas. Y resulta que el POD cuando trata de tomar una decisión, la decisión siempre va en contra de la pequeña empresa porque como lo que se está incentivando es el aumentar el índice de construcción. Y lo que se está incentivando es comprarse al vecino y ojalá comprarse la cuadra, toda la manzana. Entonces, ¿qué es eso? Es una manera de desplazar empresas, de desplazar gente y de romper el contrato social. No hay forma de defenderse. Entonces, yo diría que mientras el POD no se enfoque por ahí, todo este esfuerzo que están haciendo y de plata que han gastado es perdido. Y probablemente, si esto sale aprobado, la próxima campaña de la Alcaldía de Bogotá va a ser la de un alcalde o una alcaldesa que diga que ahora sí va a ser un POD de participación. Porque esto es un tema muy serio. Y por último, hay un tema que también es importante y es el tema regional. Y aquí hay una experiencia. Madrid, España, estuvo en una situación muy similar a la de Bogotá. Con una ciudad consolidada, con un crecimiento de población no muy grande, pero más en número de viviendas que en número de habitantes. Porque no era por migración o por crecimiento vegetativo, sino simplemente que los hogares cada vez eran más pequeños y entonces iban a demandar más viviendas. Y que hicieron un proyecto regional con su red de trenes que establecieron un sistema de paradas en las municipalidades de tal manera que concentrando servicios y población en todo, se armó una gran red regional. Y hoy, para vivir en Madrid, uno no tiene que vivir en el centro de Madrid. Uno puede vivir en cualquiera de las municipalidades a 15 minutos en tren del centro de Madrid. Esa es la ciudad de los 15 minutos. Porque está a 15 o a 20, máximo a 30 minutos de cualquier servicio metropolitano. Del aeropuerto, del aeropuerto, de los estadios, de las bibliotecas, de los teatros, de los sitios de empleo. Porque lo que hay es una red de transporte público absolutamente coordinada. No se tiene que vivir en el centro de Madrid, tumbando todo lo que hay, maravilloso alrededor del centro, para meter torres de 20 pisos. Sino vivir cerca a las estaciones regionales, donde tiene todos sus servicios, donde tiene todo lo que necesita. Eso es un proyecto regional. Es un proyecto denso. Es un proyecto que tiene reservas Van der Hammen por todos lados. No solamente en el norte, sino por todos lados. Porque entre cada municipalidad y la ciudad hay una reserva Van der Hammen. Porque se están manteniendo los humedales, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que con esos dos elementos se podría quitarse la idea de que hay que hacer un post del siglo XX y pensar en el post del siglo XXI con participación, con el concepto del contrato social y el problema, mirarlo como un problema regional. Déjeme, le termino con esto. Cuando se hizo el proyecto de Yaica, que fue el plan famoso este de transporte de movilidad, en el 1998 o 2000, que además llegaba hasta el 2020, cuando hicieron las modelaciones matemáticas de movilidad, los japoneses dijeron Bogotá ya es tan densa y con la densidad para consolidarla que se va a elevar es tanta que ni siquiera metiéndole muchas líneas de metro y muchas líneas de trenes y todo esto, Bogotá va a funcionar eficientemente. Se necesita un proyecto regional de desconcentración y descentralización de empleo. Y decían, por lo menos el 30% de la población y del empleo debería distribuirse regionalmente, en polos. O si no, esto no lo soluciona nadie. O sea, esto se sabe desde hace 20 años. Lo que pasa es que si no hemos podido construir la ALO, que fue el proyecto más importante de ese plan, imagínese este planteamiento regional, pero con el tiempo se logrará. Lo que pasa es que todavía nuestros dirigentes están pensando en el siglo XX y el siglo XIX. Ya vendrán los jóvenes con ideas del siglo XXI y ya la situación se mejorará, sin lugar a dudas. Esa es la primera línea del urbanismo que está por aparecer y generar esa posibilidad de desarrollo. Profe, muchísimas gracias. Además, nos deja con toda la posibilidad de darnos la gana de seguir pensando lo urbano y además de pensar contextualmente y proyectado en el siglo XXI que estamos. Eso es muy, muy importante, profe, porque hay todavía la esperanza. Y pues que sabemos que las críticas que se están haciendo y que esencialmente sumerciadas son fundamentadas en esta idea de mejorar la calidad de vida de los que habitamos la ciudad de Bogotá y de pensar que tenemos que buscar un contrato, como se lo dice, un contrato social que nos permita buscar ese bienestar y esa seguridad que anhelamos en la ciudad. Porque todos los que habitamos la ciudad y que estamos en ella, pues queremos gozar de los derechos, pero a la vez cumplir con esa función esencial que nos debe a la ciudad y es el goce de nuestra ciudadanía en condiciones de derecho y de aplicación de esa condición de corresponsabilidad. Y pues para ello necesitamos mentes como la suya, profe, es importante tener esa crítica y además esa crítica fundamentada, porque muchas veces uno escucha así el descontento, pero no el ejercicio de hacer el proceso argumentativo. Y además de los pocos locos que se ponen o nos ponemos en esta tarea de leer un plan de ordenamiento territorial que se vuelve muy denso y termina uno como perdiéndose en ese mar de artículos y pues no teniendo claridad hacia dónde es que quieren dirigir la ciudad. Y en ese caso se ha descubierto y nos ha puesto muy claro hacia dónde es que se busca esta ciudad y los efectos que puede generar una propuesta de este tipo. Y pues también ante ello, pues también la posibilidad de mirar otras alternativas y otras acciones y ponernos en el siglo XXI porque muchas veces damos discusión de ciudad, pero todavía con ideas del siglo XX y tenemos que proyectarnos. Porque está cambiando el mundo, está cambiando la dinámica económica, políticas y hay una situación frente a lo ambiental y frente a la misma existencia de la vida que nos llama a que tenemos que dar unas transformaciones. Y, profe, pues yo le quiero agradecer de parte desde la Cunda Urbana, desde el periódico Desde Abajo, por el tiempo que usted nos ha dedicado y pues por todo su conocimiento y poder dialogar con su merced y con su conocimiento y con su vida. Eso es muy importante porque nos llena de vida, de vigor y nos da posibilidades para seguir pensando el mundo y dar posibilidades para transformarlo también. Pues muchas gracias, John Frey, un placer, un gusto y ojalá todos estos análisis y todo esto que hablamos sean útiles para la ciudad y para la primera línea del urbanismo que viene ahí con los jóvenes detrás. Ah, qué bien, bueno. Detrás no, adelante, adelante, adelante. Gracias, profe, no. Tocase que las líneas que ustedes han construido también, que son muy importantes y recogerlas porque es que el aporte de ustedes es muy importante. Bueno, muchas gracias.